Bandita, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un podcast de los chapulines pelados y me encuentro aquí al ladito con mi queridísimo Miguel Quintana, alias El Troll, mejor conocido en el barrio bajo de Oaxaca como El Cochiloquito, que ya anda aquí con mucha energía y que... Oh, Felipito, por lo que ustedes quieran. Ya nos vamos a poner, nos vamos a poner a dieta, güey. ¿Cómo se llama mi gato? Cochiloquito. Cochiloco. No, madre. Es un pinche desmadre, cabrón. Ese pobre gato, el día que tembló, me agarró el temblor ahí con Alex. No, güey, no mames, el gato corrió también, cabrón. Sí, ese se llama Vaquita, güey, él ya conoce a Vaquita. Sí, fui a la oficina porque, este, iba yo a hacer... ¿Qué tal mi sistema de antisismos, güey? El gato que corrió chinga y dijimos, sigan al puto gato porque él sabe por dónde salir. No, a ver, ahí les cuento esa tragicomedia, güey. Yo fui porque estaba haciendo unas cápsulas, no sé si te acuerdes, unas cápsulas para el de Ritv. Y, este, llegué a la oficina, estaba Alex, me dio un uniforme, una playerita que nos habías hecho favor de, este, mandarnos. Y, cuando, mero, me estaba yo poniendo, me estaba yo midiendo, de repente, se soltó un pinche temblor, pues, mínimo, yo creo que sí, un siete, güey, o seis, ocho, más o menos. Sí, estuvo sabrosón, sí estuvo sabrosón. Pero, ¿qué tal se disparó la alarma sísmica? Sí, tienes una, como un repetidor, ¿es, no? ¿Qué es? En una de las de gobernación, güey. No mames, güey, sí salimos como pedo, porque sonó un poquito antes que la, que la grande. Sí, güey, no mames, el peor es que, entonces, que entre las escaleras y la chingada, cuando vimos que el gato está ahí, venía entre nosotros también, güey. Por eso me acuerdo. Es que, como medio de comunicación, sí te dan de la de gobernación, güey. Está bien. Y sí, la neta, aunque se vaya la luz, no haya internet. Esa madre va a funcionar, güey. Es como GSM, ¿o qué es? Pues, está conectada al satélite directo, güey. Ah, ok. Y cada hora tienes que hacer un recall y, o sea, muchas cosas, pero, pero, güey, no falla, cabrón. Y a dónde la lleves se trae pilas, entonces, ya hice una prueba. O sea, me la llevé un día y, en pinche carro sonó, cabrón. Entonces, donde estés, suena la perra, güey. Y lo que no acaba de sonar y la, la medida de seguridad que no acaba de funcionar es la de Oaxaca de Juárez, güey. Somos, yo creo que, para los que nos ven fuera de, del estado, o de la ciudad, somos una ciudad turística que recibe a miles de, de, pues, de extranjeros cada año. Y específicamente en esta fecha, que es el, que fue la semana pasada, el lunes del cerro, que arranca la gran fiesta de la Guelaguetza. Pues, lamentablemente, justo en el lunes del cerro, asesinan a un turista en el pleno centro de la ciudad, güey. Fíjate que estuvo muy culero. Yo me enojé mucho. De hecho, yo leo una madriz al gobernador en Twitter. Y, y la verdad, sí me atasqué, güey. Varios me escribí y me dijeron, no mames, ¿te pasas con el gobernador? Sí, yo vi tus tweets. Pero, es que da mucho coraje porque Oaxaca vive del turismo, güey. Pero ese no es pedo del gobernador, güey, es pedo del, del municipio, güey. No, 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 a ver, la seguridad estatal, también del municipio, a ver. A ver, de hecho, a ver, si te vas, es pedo desde el peje, cabrón. Ah, ya también te mamaste. Porque el abrazo... Bueno, mataron un pinche... No, güey, no, no, la seguridad pública, la seguridad pública, se la entregaron al gobierno federal, estos pendejos, porque iba a estar a cargo la Guardia Nacional en todo el país, güey. Sí. Y hacen una mamada de reunirse todas las mañanas con los sistemas de seguridad, pero quien tiene la mesa de seguridad es el gobierno federal. O sea, pendejadas, cabrón. Y ellos son los que le ordenan a la estatal y la estatal ayuda a la municipal, pero no, la responsabilidad de la seguridad pública es ahora federal, güey. Así están los decretos, así lo pidió el peje, güey. Sí, porque se supone que la Guardia Nacional es civil. Ahora imagínate, en pleno... Es la fiesta étnica más grande de América, güey. Sí. O sea, la afluencia de turismo es impresionante. Sí. Tenías que tener un pinche guardia civil... Cada cuadra, güey. Cada cuadra, güey. Así. Porque, a ver, les voy a decir otra cosa. O sea, no crean que nuestro centro es un centro gigante, güey. O sea, te daba para tener seguridad porque es un pinche cuadrito. Con 20 pinches policías tienes en el primer cuadro, güey. Sí, fácil. Y la verdad es que el asesinato se da a mediodía, güey, en una de las calles más importantes, a cuatro cuadras del Palacio de Gobierno, a cuatro cuadras del Palacio Municipal, y a cuatro cuadras del Auditorio de la Guetza, güey. Y a seis del pinche, este, el, ¿cómo se llama? El cuartel. Bueno, el otro día les mataron uno en la puerta. Sí, cabrón. Pero, ¿sabes qué? Aquí viene lo tétrico. Te voy a contar, güey. Nada más aquí, exclusiva de esto. ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde estamos? ¿Qué en esta madre? ¿Qué, qué, qué? Los podcast de... Del chisme. De Paki Chapoy. Aquí Chapoy. Este, con Lalito sola. ¡Ay, güey! Y estoy con mi piel. Ya me preguntaron que si uso peluquín. No uso peluquín, uso una prótesis capilar, que está bien adherida. Ya me hice un desmadre. Que, este, está adherida a mi piel, pero sí uso una prótesis, porque sí vi en los comentarios... ¿Es en serio, güey? Sí, güey. ¿Tú estás pelón, güey? Sí, estoy pelón hasta acá, güey. ¿Qué tal la verdad, güey? Sí. Yo siempre pensé que era tu pelo, güey. No, no, no. O sea, sí es mío, porque yo lo pagué, güey. Yo lo compré, o sea, sí, sí es mío. Pero, y pues si no... Pues yo nado, yo nado en las mañanas y ando así... Es que agarra, güey. Tres una rata en la cabeza. Sí, pero mi rata es triple A, güey, porque yo nado en la mañana y salgo con agua de cloro y todo y como si nada. ¿Y te lo pegas o cómo es el pedo? Sí, 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 sí. Pero bueno, eso es otra cosa. Estamos hablando de la seguridad. Ay, mami, así me entregó. Me dio miedo, güey. En casita, claramente lo tuviste que haber visto tú. La rata, güey, no mames, cabrón. El marciano, se llama Twinkie, güey. Algo pasó hoy, ya no me siento cómodo. Con el peluquín de Lala. O sea, te comodó menos la preferencia sexual que la rata. Voy a renunciar, cabrón. Ya no puedes, ya firmaste. No, ya te cuento, a ver. Pues resulta que, primero, es un notario del Estado de México. No seas mamón. No, ya te voy a dejar. Ve las piezas en los antecaderas. Es un notario del Estado de México. Dos. No se robaron nada. Tenía todas sus pertenencias. Su teléfono de alta gama, su reloj, que traía un reloj de oro de más de 300 mil pesos. No le robaron ni la cartera, güey. Entonces, no fue robo. Fue ejecución. Y, finalmente, el notario se dedica, es el especialista en patrimonio inmobiliario. Tú. Del cártel del despojo. Así que, bueno. Ahí se los dejo, que en Oaxaca parece que es. Bueno, tenemos un escándalo ahí del tema inmobiliario, del cártel del despojo. Así que, bueno. Está complicado, güey, porque independientemente si esto fue una ejecución o fue un asalto o lo que haya sido, la realidad que vivimos los oaxaqueños es que es fuerte. O sea, hace... Independientemente de que no sea un país del norte donde haya tráfico, pues ya saben, de estupefacientes, sí tenemos muchísimas ejecuciones especialmente para el ismo, güey. O sea, allá todo el tiempo, güey, diario, que ya le cortaron la cabeza, que ya apareció entalado, que le sacaron a la familia, que, güey, está fuertísimo. Y pocas veces se ve en el valle, pero sí se ve. Y se ve con inseguridad que no necesariamente tiene que ser el crimen organizado, sino que sí tiene que ver con las policías locales, güey. ¿Cuántos no en la central bajan y los duermen en esta llave que les hacen acá? Y se les pasa la mano y ya no despiertan. O llegan y los enfierran. O sea, sí hay mucho por hacer localmente y que sí están dentro de las manos de una policía local y no se está haciendo, güey. Sí. Entonces, a mí me robaron una moto en el centro, en frente de Montepiado. Pero bueno, a ver, la verdad es que traen hecho un desmadre en estos cinco años con la seguridad. Las cifras son muy claras. es el sexenio más violento de la historia en México. ¿De la historia moderna? No, güey. O sea, en contabilidad de los muertos, así como se dieron. Parece la revolución, güey. No, bueno, la revolución no fue un gobierno, güey. La revolución fue una guerra. Pero no ha habido un gobierno desde que ya hay gobiernos formales en México hasta la fecha que sea tan violento. Y mira que Calderón decíamos que no iba a haber manera de superarlo. Ya lo superó 3 a 1. Sí, güey. O sea, sí está cañón, güey. Y luego, son más de 160 mil muertos por violencia, pero hay más de 100 mil desaparecidos. Con todo respeto, los desaparecidos también están muertos. Esa cifra está claramente desinflada. Te voy a dar un dato perturbador, cabrón. Así como dice el visita comunica, güey. El pillo. El pillo. El pillo. En el ADO, en el ADO hay una bodega que tiene almacenadas más de 2 mil maletas no reclamadas. Es gente que ya no volvió. Es gente que ya no volvió, que fue secuestrada principalmente en las rutas entre Veracruz, Ustepec, Jalapa, toda esta zona, güey. Ahí se roban hasta los ADO completos, güey. Sí. Los meten a ranchos y nadie volvió a saber. Pues a ver, vamos a tocar un tema, vamos a chupulearlo un poquito tomando en cuenta el contexto y con muchísimo respeto, ¿no? Pero cuando el detalle de los 43 de Yotzinapa, güey, ese tema estuvo fuerte porque ese autobús que se robaron era parte de un grupo de delincuencia organizada que eran los rojos. Ajá. Y era un autobús que se ocupaba pues como una línea comercial de pasaje y que en los maleteros siempre iban cargados, güey. Sí. Y que pues podían mover el producto con toda impunidad. Les tocó la mala suerte a estos morros de que se roban ese pinche autobús con la carga, güey. Entonces el problema realmente no fue que hicieran desmadre o que bloquearon o se robaron los autobuses. El problema es que se robaron el autobús equivocado, güey. Sí, claro. ¿No? Y como estos chavos cientos, güey. Yo últimamente Aristegui trae mucho en la punta de la lengua este... estas personas... estos grupos de personas que luchan por encontrar a las personas desaparecidas. Generalmente son madres, ¿no? Que... Creo que está está llegando una internacional, ¿no? Sí. Y... Y ocurrió una cosa padrísima, güey. Voy a chapulinear. A ver, Echan. Con el estreno de Barbie ellas hicieron la Barbie buscadora. No seas... Tienes que ponerla en imagen, güey. Está increíble la pinche Barbie, güey. Y se la mandaron a la protagonista de Barbie, güey. Y... Y las va a apoyar con lana y dos camionetas y Mattel está considerando hacer una edición especial de la muñeca y dedicarle las ganancias a las buscadoras. La Barbie no tiene madre. O sea, se... Sí, la... Yo sí la compraba, güey. Se rayaron, ¿eh? Ves la Barbie y está chingona, güey. O sea... Porque además está bonita. O sea, sí la diseñaron desde la ropa. Bien. Pero... Pero es tágico, güey. Porque, o sea, tienen la... Como se ponen... Se cubren la cabeza por el sol a la hora que están buscando y la chingada. La neta sí está fuerte. No le pusieron la varilla nada más. Pero... Pero, río. Nomás a él no le falta la Barbie, güey. Una varilla en la mano. A ver, pero también ese contexto de los juguetes. Ahorita, como somos todos de cristal, pues ya se ha perdido muchísimo. Pero Mattel y entre otras muchas compañías desarrolladoras de juguetes infantiles han hecho tanto atinos como desatinos. No sé si te acuerdas que existían estos como juegos de mesa de química. Ah, eran buenísimos. No los de Mi Alegría. Hablo de todavía un poquito más para atrás. No, a mí me tocó con los de Alegría. Mi Alegría. Ah, bueno. Antes que esos, había algunos que tenían componentes que no eran juguetes, güey. O sea, componentes que era como, por ejemplo, mi primer juego de física, ¿no? Mi primer reactor nuclear. Mi primer reactor nuclear y venía con un pedacito de alguna... De uranio, güey. Sí, no de uranio porque es carísimo, ¿no? Pero sí de alguna cepa o algún isoto nuclear y muchos niños pues lamentablemente... Con cáncer, güey. Pues algunos perdieron la vida, güey. Y, por ejemplo, también estas pulseritas. ¿No se acuerdan que había unas pulseritas que luego todavía hay en los antros? Que de las truenas... Ah, claro. Que se iluminan. A ver, si una chingadera inerte que no tiene electricidad brilla en la oscuridad, aléjate. O sea, es mala idea, güey. Tienen pequeños... Güey, ¿sabes qué hacemos nosotros? Partículas de radio. Le picamos con un... En la ropa. Y la sacudidila, güey. No, pues por eso no quieres hacer ejercicio, güey. No, la poníamos en las... Te vas a morir de cáncer. En las luces esas de la disco que daban vueltas para que nos rociara a todos, güey. Sí, no, mames. Esas madres son malísimas, güey. O, por ejemplo... En el refri yo las guardaba, güey. No, mames. Con la comida, dice, güey. Una torta de jamón, pero mutante, güey. De tomaco. Te lo juro que saben en mi refri. No, sí, sí te creo. Sí te creo, sin duda. Inclusive hay una... Una gran... Me siento menos un son, güey. Con el tomaco, el tomaco, güey. Sí. Había... Hubo un... Muy sonado que eran las chicas del radio, ¿no? Las Radio Gears y ellas pues trabajaban en estos... No sé si te acuerdas que también había unos relojes que todavía eran de manecillas, pero pues antes en la noche no podías ver la hora. Entonces tenían un poquito de radio y se cargaban de día y en la noche sí se alcanzaban. ¿Te acuerdas? Sí, claro, güey. Esos relojes eran toxiquísimos, güey. Inclusive las chicas que se encargaban de pintar esa madre se pintaban los dientes, jugaban con... Sí. Se lo ponían en las uñas, y los dientes. De hecho, ¿sabes qué hacía? Me gustaba también romper la patailla de LED y embarrártelo porque te dejaba un brillo así chingón, güey. Me encantaba ese veneno de rata, me gustaba porque te lo ponías en el bigote. Oye, pero mira, todavía estoy vivo, güey. No, mames, eres un sobreviviente. Bueno, lo tienes ahorita. Viví en la nepantla, güey. ¿Ya dices el de próstata? Sí, güey, estoy... ¿Pero con el dedo? No, no, no. No, ya, es que si no es con el dedo no cuenta, güey. No, no, no. ¿Este, güey? No, sí, apenas me lo decía, güey. ¿Con el dedo? Sí. A ver, ¿cuántos dedos te metieron? Un pinche médico, mira. ¿Cuántos dedos te metieron? No sé, güey, me durmieron. Me durmieron, me violó el doctor, güey. Dice, a ver, se supone que te meten dos, güey. No sé, güey, me durmió, por Dios que me durmió. No te duermen, güey. Me durmió, chingada, yo le pagué para que me durmiera. Me puso un pinche colchón así como reventito. Me puso un pinche besote, güey. Con el culo para arriba, güey. Ajá. Y entraron dos chavas, güey. Ah. Se puso a dar clases, el top, güey. Güey, a ver. No, original, ¿sabes qué me hicieron? Me bloquearon. ¿De dónde te agarraron? No, güey. Bloqueado. No, llegó el anestesiólogo y me puso una chingadera en la columna y se me durmió de la cintura. No, mames, mucho pedo para una deviada, güey. Sí, pues nada más era ponerte bloco ya, güey. Porque ya lo tienes aflojado. No, a ver, a mí me pasó lo de la chava, que llegó una chava porque a principios de año cuando tú te enfermaste yo también me enfermé. Se me torció un huevo. O sea, ustedes disculpen amable auditorio que estemos contando estas intimidades. Qué bonito. Qué bonito. Pero dormido como que se me giró, güey. Entonces un conducto se me laceró y me empezó a... Casi me muero, güey, ¿verdad? ¿Te duermes con calzones? No, me dormí completamente enguerado, pero se me lancimé, güey. Entonces fui al doctor y no me podían ni tocar, güey. Entonces me hicieron un ultrasonido. No, dolía horrible, güey. Me hicieron un ultrasonido, pero la chava, güey, que me hizo el ultrasonido, no mames, güey. Guapísima. Guapísima, güey. Guapísima. Una morenita, pero de esa piel como de alabastro, güey. Ya, más de pinche racista. No, me gustan mucho las morenas, güey. Cuerpaso, cinturita, todo en su lugar, güey. Y cuando me vio, y aparte con el dolor que tenía y con lo frío que tenía en las manos, güey, se me hizo así, mira. En los laboratorios que están al lado de donde sacas el pasaporte de las redes exteriores, ahí me lo hicieron. Tengo que termar el lunes, güey. No, créeme que no te van a dar ganas de que te toquen nada. Pero bueno, al final del día, tú vas a ir lastimado. Voy a regresar porque ya nos fuimos bien horrible, güey. En el radio es malo, güey. O sea, tanto el radio o los termómetros de estos de... Ah, ya ni te conté, güey. ¿A qué íbamos? Ah, bueno, iba de chavo en bicicleta y estaba la terminal de trenes. Ah. Porque ahí es la terminal de trenes. No, iba yo a la terminal y ¿sabes qué me gustaba? Los muchachos. No, no. Entre las vías encontrabas mercurio tirado y entonces nos íbamos con imanes a levantarlo y a echarlo a tubos de ensaye y tenía yo de verdad. Sí, sí, sí. Yo creo que medio litro de mercurio en mi casa, cabrón. Y me encantaba jugar, güey. O sea, los disolvía. No, güey. Si tienes que hacerte el de protota está bien porque, no, esa madre es cancerígena. Te lo juro que me la pasé jugando con el mercurio toda mi niña. ¿Pero la agarrabas con las manos? Sí, güey. No, aquí lo cargaba así, mira, y le hacía así para que se reventara. Y te junta otra vez, ¿no? Y luego, aparte, no, me frotaba el imán y luego le hacía para agarrar mercurio, bolitas de mercurio y y andaba jugando con todo, güey. No, esa madre es peligrosa. Lo mío, lo mío era el mercurio, güey. No, lo tuyo, tuyo va a ser el cáncer, güey. Cuando vengas con que no, me salió una bolita. Esos eran los ochentas, no había internet, no había teléfonos móviles, güey. No había cinturón de seguridad, güey. Ya deja tú, lo demás. Todos los días era, la vida era un riesgo, carnal, todos los días te podías morir. Y le ponía un frupsi a mi, a mi bici, güey, y a huevo, güey. Sobre el mercurio, cabrón. Me metía dos grapas de mercurio y le daba. No, pues, entonces, este asunto de los juguetes, de cómo se han mal distribuido o mal hecho, pues, poco a poco ha ido mejorando porque, pues, en Estados Unidos las demandas son brutales. Dicen que el elástico ese también traía temas ahí que hacían daño. Uno, que los estirabas, los estirabas, era un Hulk y traía una melaza. Ah, sí, sí, que ahora son como los tipos... Ya lo arreglaron, pero que la melaza de aquel entonces también era mala, güey. Sí, no, ni muchas cosas la plastilina, el pleido, pasó por un proceso. No creas que del principio no era tóxico, pasó por un proceso, güey. Y era toda la merma de la pintura, ¿no? Que se echaba, que se quedaba ahí de Dupont, si no me equivoco. Yo también tengo juguetes desde ese tiempo, güey. Jesús, qué malos, güey, porque te vas a ir a la verga. Es un pinche... Es un pinche reactor nuclear, güey. Nunca has ido al Museo del Juguete, te lo recomiendo, güey. No he ido. En la Ciudad de México. Pero sí veo, he visto TikToks del museo. Sí, está chingón, güey. Está chingón, güey. Yo creo que en algún punto tenemos que salir de aquí y ir a museo. ¿Este es de minería? ¿En el Museo de Minería? ¿En el centro de territorio? No, no, está... Está desde una pinche colonia donde me vaciaron el carro en dos minutos. Este... Por la Buenos Aires. Mi primer atraco, mi alegría es... Pero está padrísimo porque son pisos y pisos y pisos de juguete. Qué bonito está, güey. Sí. Y hay juguete muy viejo, cabrón de esos, de los que me estás diciendo. Pues son juguetes peligrosos, güey. O estaban diseñados... ¿Y puedes comprar? Sí. Sí, en la parte de abajo, en el sótano. Tienen juguetes. Tienen mucho juguete. Pero réplicas. No, no, es de los antiguos, puedes comprar. A la madre, va a estar carísimo eso. Y sí, yo compré varios. Y este... Pero... No soy activo, hoy los tengo en mi casa, güey. Le apagas la luz, güey. Y ahí tienen el de... El de... ¿Qué dices? El de física, güey. Sí. Ellos lo tienen. Y aparte había uno de mis minerales, igual tenía una pepita de cada uno y una de esas era de... No seas de mamón. Que también lo tuve, güey. Sí, no, es muy peligroso todo este desmadrio. Pues ojalá este de la Barbie, este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo me dijiste? Barbie buscadora. Barbie buscadora, güey. Sí se dé, güey, porque yo creo que son personas que sí requieren esos recursos. Ojalá le... le echen muchas ganas y lo que se logre recolectar, que se los den porque al final ellas están cumpliendo una meta que debería de ser del gobierno. Esas empresas sí lo hacen. Sí. Esas empresas sí lo hacen, güey. Sí, sí, sí. Mira, me acaban de callar 500 pesitos. Ah, mira, ahorita nos los gastamos en un cafecito. Bandita, llegó nuestra hora. Nuestro momento ha llegado y mi queridísimo Troll ya está viendo aquí el Mil Eróticos. Yo creo que va a pedir una muchacha para llevar. Muchísimas gracias por habernos... ¿Qué, ya terminó? Ya, ya. No mames, ¿por qué? Si apenas íbamos a empezar con el tema. Ah, pues es que así es este vez más. Tú no te pones chingón, güey. No, y hablamos de pura pendejada, eh. Pero estuvo bueno. Creo que estuvo más divertido que el de ayer, güey. Es que tú te pones bien chairo, güey. No, no sé, chairo, lo que pasa es que estoy emocionado por la visita. Pero bueno, no se preocupen, seguiremos con los temas que a ustedes les gustan. Este es el hard rock de Oaxaca. Dice Oztaca. Ah, huevo, güey. Oztaca de Juárez. Oztaca de Juárez. Jadita, nos vemos mañana. Besitos de sus colas. Bye. Tuto.